Tome papel y lápiz porque la Secretaría Distrital de Hacienda realiza atención virtual a la ciudadanía. Tiene varias líneas disponibles, correos electrónicos y números de WhatsApp para facilitar los trámites. Desde el año pasado, la Secretaría de Hacienda habilitó varios canales de atención, con el fin de facilitarle la vida a los ciudadanos durante el aislamiento preventivo o las cuarentenas por localidades. Es la página web en donde podrá encontrar todos los procesos de orientación, presentación y pago de nuestros impuestos distritales. Igualmente, dentro de la página web se encuentra la oficina virtual, en donde, previa autenticación, podrá acceder a diferentes servicios que tenemos dispuestos. Otro es vía WhatsApp. Puede escribir a los números 327-03-002 o terminado en 2526 y 301-548-87-93. Si lo prefiere, hay una línea telefónica disponible a través del conmutador 338-5000. Los correos electrónicos hacen parte de los medios que están habilitados. También contamos con un servicio de videollamadas que podrá agendar a través de nuestra página web. Esta atención se realiza a través de la plataforma SUB. Para poder acceder a este servicio, debe tener una conexión a internet y una cámara para poder tener una atención personalizada. Los supercades, CAD y SUB hacen parte de la oferta para trámites con la Secretaría de Hacienda. Para agendarse y hacerlos de manera presencial, debe llamar a la línea 195. Tenga en cuenta que el supercade de SUB ya abrió sus puertas de nuevo y la cita previa se gestiona con base en el pico y cédula.